Adolfo Mendoza Un gran saludo a toda la ciudadanía aquí en Argentina Y por supuesto a todas las ciudadanas y ciudadanos de la patria grande De Adi Ayala Adolfo, como para poder establecer un puente pedagógico y didáctico Entre nuestros oyentes y vos Y también lo que estás representando ¿Qué circunstancias te motivaron a este viaje? ¿En qué contexto estás en Argentina? En estos días se realizó la Asamblea Anual de EuroLab Que es la Asamblea Parlamentaria de Europa y América Latina Participan los grupos parlamentarios de la Unión Europea Del Parlamento Europeo Por el componente europeo Y participamos los y las representantes de los parlamentos latinoamericanos Centroamericanos del Parlasur El Parlamento del Mercosur Y del Parlamento Andino Mi participación acá en Buenos Aires Se debe a que además en estas relaciones de integración mayores El Parlamento Andino Como todos los parlamentos de América Latina y el Caribe Tenemos la co-vicepresidencia en la mesa directiva de EuroLab Y participo entonces como co-vicepresidente por el Parlamento Andino Ante la Asamblea de EuroLab Esa es la circunstancia contextual de la participación nuestra En Buenos Aires En esta ocasión Hay un tema de Leo Gieco Que se llama Cinco Siglos Igual Y él un poquito en esa trama poética Va relatando las asimetrías que perduran Desde la conquista hasta hoy Cuando uno habla o nombra una asamblea Que combina lo latinoamericano con lo europeo Surge como ese miedo De que persistan en esas relaciones asimetrías O incluso todavía Intenciones dominantes Intenciones de imponer ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo viviste? En relación a eso A esta asamblea que acaban de terminar Pues lo fundamental es partir de un concepto inicial Que es de vital importancia para la patria grande América Latina en cualquier foro internacional Debe empezar a manejar una agenda común Estamos en un momento de recomposición A escala global Se eliminó la práctica del unipolarismo Hemos ingresado a la multipolaridad Y hay distintos frentes geopolíticos a nivel global Por supuesto están la OTAN y Estados Unidos Está en términos específicos la Unión Europea Está Rusia Está China Y lo que corresponde en esta nueva reconfiguración a escala global Es que América Latina empiece a construir su voz propia Para tener una voz propia Necesitamos una agenda mínima específica De nuestros organismos parlamentarios de integración En ese orden de cosas Es que podemos construir esa vieja pretensión Ese viejo anhelo De tener una representación común en América Latina y el Caribe Dejando de lado al Ministerio de las Colonias La Organización de Estados Americanos Como un único referente Donde América Latina aparece siempre como el patio trasero De Estados Unidos En esta coyuntura Estados Unidos incluso pretende que América Latina continúe siendo el patio trasero Y pone a Europa frente al conflicto y la guerra en Ucrania Pone a Europa como si fuese el patio delantero de las decisiones imperiales Por tanto el contexto ha obligado a discutir De una manera distinta en una fase de descolonización De las relaciones a nivel global Y esta vez se ha evidenciado Que tanto el Parlamento Europeo Como el componente latinoamericano Con todos sus parlamentos Deben tener una voz equilibrada En igualdad de condiciones Y eso se ha expresado en las resoluciones Que se tuvo en la Asamblea de Eurola Tanto en los temas puntuales Respecto del tratamiento de la relación económica Como la lucha frente a la pandemia Y también sobre un tema que preocupa al mundo entero Y es la guerra en Ucrania Allí se han debatido todos estos temas Hemos alcanzado acuerdos en torno a enfrentar la pandemia En otras condiciones Por ejemplo, trabajar la liberación de las patentes Fortalecer la capacidad latinoamericana en la producción de las vacunas Generar un intercambio igualitario en ciencia y tecnología Porque América Latina necesita socios No patrones Y en el caso de la reactivación económica Nuestro vicepresidente por el componente latinoamericano Oscar Darío Pérez Ha sido muy enfático para iniciar acuerdos Que nos permitan ver la reactivación económica A partir del alivio de la deuda A partir de la posibilidad incluso de canje de deuda Por desarrollo para insistir en una mayor inversión En los sectores de salud, de educación, de cultura Y de reactivación económica En el caso de la visión sobre la guerra Ahí sí hubieron posiciones divididas Y no se pudo llegar a un acuerdo Porque ya conocemos la posición del Parlamento Europeo En torno al conflicto, en torno a la guerra en Ucrania Y América Latina se puso de acuerdo En un solo documento Que también fue rechazado esta vez por el Parlamento Europeo Y no se llegó a una decisión conjunta Eugenio Perón está en línea Profesor, ¿alguna consulta? Bueno, en principio, por lo último que decías Adolfo Y pregunta si en encuentros anteriores Ocurrió esto de no estar de acuerdo Un bloque con el otro No, es la primera circunstancia En la que se da esta definición Es algo que un poco está marcando el sentido De la nueva deliberación Suponemos que es posible tender lazos Tender puentes en el marco de la cooperación En el marco de la solidaridad En el marco del entendimiento Pero no en el marco de la imposición Es entonces un evento Que ha marcado una especie de parteaguas En la labor de la propia asamblea de Eurolast Yo me animo a señalar Que esto puede incluso permitir Que nuestras relaciones Con base en la reflexión En la discusión con Europa Sean mucho más equilibradas Hacia el futuro Porque es verdad Que necesitamos todos enfrentar Los actuales conflictos a nivel mundial Desde una otra perspectiva Desde la perspectiva de la paz Señalándonos como zonas de paz Y a partir de allí Criticar Y por supuesto no estar de acuerdo Con ninguna guerra de agresión Pero con todas las guerras No solamente con una Y la postura del parlamento El latinoamericano Del parlamento del MERCOSUR Del parlamento andino Ha sido privilegiar el diálogo Y por tanto intentar llamar A las partes en el conflicto A que se sienten A dialogar A que se dé un alto A la fase militar del conflicto Y que se activen Los mecanismos multilaterales Para buscar la paz en el mundo Adolfo Vos estuviste En la apertura De la asamblea En la ballena Y en el CCK Escuchaste a Cristina ¿Qué te pareció? Como militante también del MAS Como un compañero Que ha vivido Desde adentro Todo lo que fue El golpe de Añez ¿Cómo viviste ese momento En donde también alguien Que fue perseguida Por la derecha argentina Intervino? ¿Qué valoraciones? ¿Qué sensaciones Te generó ese discurso? Voy un poco más atrás Yo no No se cumplía En las redes políticas Era muy difícil Cuando Cristina Iniciaba Como un Transcurso Entre tres años Una Postura Antiimperialista Muy semillante La que Tio La pítula De La inauguración De la asamblea De Duro Creo que Allí Cristina Además Ha expresado Como un Día De la lucha Desde Su propia Juventud Pero además Así fue Ella Muy empática Para señalar Que Cualquier Guerra Tiene que Estar Reemplazada Y que Sobre todo Debemos Ficar La paz Hay dos Mensajes Que me llamaron Profundamente La atención El primer Mensaje Es que A veces Esto No se puede Lograr Si es que Nos Ordinamos A los Poderes Imperiales O a la lógica De las grandes Potencias Esto Refuerza La idea De que América Latina Tiene que Encontrar Otro Derrotero Es decir Tiene que Como decía Al principio Construir Una agenda Geopolítica Con voz Propia El Segundo Elemento Que me llamó La atención En el caso Del discurso De Cristina Es Su Consecuencia En La La defensa De Las marinas Como un hecho Que no puede verse Solamente Como un asunto Bilateral Con el Reino Unido Sino que Tiene que Reforzarse A escala Mundial Con La aplicación De las normas Que ya Estuvieron Presentes Para Aceptar La soberanía Plena De Argentina Sobre Las Malvinas Y en consecuencia Esto marca Una Estrategia Que Deberíamos Seguir A nivel Continental Creo que Fue un discurso Que En el fondo Marcó Una línea Coherente De acción Hacia adelante Para la construcción De lo que yo llamo Una agenda Mínima Común Latinoamericana Eugenio Si Estaba pensando Que En la agenda Mínima Cosas Que fuiste Llamando Adolfo Estar en contra De los conflictos En búsqueda De la paz También En nuestro caso Significa No solo Pedir Las vacunas Sin ¿Cómo se llama? Sin Libres La vacuna Libre Sino Dar valor También A las Tres vacunas Cubanas Además De pedir Que no haya Que cese La agresión De Rusia A Ucrania Hay que pedir Que cese Los No sé Seis Décadas De bloqueo A Cuba Digamos Tenemos tan Naturalizadas Esas Situaciones Que nos Digamos Que Que pesan Sobre nuestro Continente Que ni las No sé No suelen aparecer En las discusiones Como si no tuvieran Que ver ¿No? En mi ponencia Respecto Del COVID-19 Y las maneras De enfrentar La pandemia Y la post-pandemia Mencionamos Además De la necesidad De liberar Las patentes La necesidad De fortalecer Los lazos De colaboración Y cooperación Científico Tecnológico Para fortalecer La capacidad De producción De vacunas Y de insumos Médicos De América Latina Y también De Europa Hacia adelante Pensando No solamente En la Actual pandemia Sino En futuras Condiciones Sanitarias Hacia adelante Y allí Se propuso Que Además El fortalecimiento De la capacidad De producción De las vacunas De insumos médicos Debe ser Sin presiones Sin sanciones Y sin Procteos Es algo Que forma Ahora Parte De El informe Aprobado Por Eurolat De la Comisión De asuntos Sociales De derechos Vamos Adolfo La última Porque imagino Estás apretado Agenda Yo recuerdo Cuando viajamos A Bolivia A alguna De las elecciones Para acompañar A Evo Uno de los cantos Que se escuchaba Era Catar y la rebelión Evo la revolución Bueno Hoy está Lucho Arce ¿Cómo Cómo ¿Cómo Cómo Ves el proceso Boliviano? ¿Hacia dónde Se encamina? Bueno Escuchar un poquito Esa valoración Y ya te dejamos Libre Déjame agregar Algo Que Nos menciones Nos pongas Tres puntos Principales De esa agenda Común Que debemos Construir Perfecto Respecto De la situación Boliviana Es algo Que no se debe Solamente En torno A lo que ocurre En Bolivia Sino A lo que ocurre En América Latina Y el Caribe Con Esa aparición De una nueva Ola De Gobiernos Progresistas En ese marco De relaciones Se abre Una intensa Posibilidad De construir Nuevos Acuerdos Estratégicos Y Bolivia Ahí tiene Un papel Fundamental Primero Internamente Con nuestro Presidente Luis Arce Catacora Para Generar Las condiciones De Crecimiento Ahora se está Creciendo Por encima De las expectativas Incluso Planteadas Por el Banco Mundial Y el Fondo Monetario Internacional Para Bolivia Pero Esta Gestión De nuestro Presidente Luis Arce Catacora De recuperación Económica Se combina Con Dos elementos Que Orilla Puede aportar A nivel Internacional El primer El primer Elemento Es pensar A nuestra América A la Patria Grande A Abiyayala Como la América Plurinacional Y rescatar Por tanto Las voces Subalternas De Mujeres De Indígenas De Afroamericanos De las Juventudes Para Trabajar Estratégicamente Una Agenda Y segundo A escala Internacional Aprovechar El gran Liderazgo Que tiene Nuestro Ex Presidente Evo Morales Que además De plantear La América Plurinacional Piensa Que En la Actual Circunstancia Debemos Empezar A trabajar A nivel Mundial Con base En una Apuesta Por un Mundo Plurinacional En el Caso De los Ejes De la Agenda Mínima Latinoamericana No voy a Poner Tres Elementos Voy a Poner Seis Los Seis Son Los Siguientes Primer Eje Pensar Que Debemos Avanzar En nuestra Apuesta Democrática Ya no Solamente Respecto Del Fortalecimiento De la Democracia Representativa Liberal Las Condiciones Están Dando Lugar A Otro Tipo De Orientaciones Y Propuestas Políticas A escala Mundial Y eso Tiene un Nombre Tiene El Nombre De Democracia Paritaria E Intercultural Paritaria Desde La Perspectiva De Los Movimientos De Mujeres A Lo Y Ancho Del Planeta Intercultural A partir De La Intronda De El Avance De Los Derechos De Las Naciones Y Pueblos Indígenas La Pregunta En ese Eje Es La Siguiente Ya 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 Debemos Preguntarnos Por Cual La Mejor Forma De Gobierno Sino Cual La Mejor Forma De Gobierno En Democracia Y Esa Mejor Forma De Gobierno En Democracia Deberá Concedir Estas Dos Propuestas Subalternas De La Democracia Paritaria Y La Democracia Intercultural El Segundo Eje Es El Eje De Los Derechos Voy A Poner Un Ejemplo En Términos De Libertad De Expresión Y Libertad De Prensa A veces La Libertad De Prensa Tiende A Censurar La Libertad De Expresión La Libertad De Prensa Es La Libertad De Los Medios La Libertad De Expresión Es Una Libertad Ciudadana Por Tanto Allí Tiene Que Existir Un Nuevo Equilibrio Frente A Este Ser Comundial De Los Grandes Medios De Comunicación Que Trabajan A Partir De Fake News O De Un Cepo Mediático Intenso Respecto De Las Demandas Sociales En General El Eje De 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 Debería Permitir No Solamente Equilibrar Los Derechos Individuales Con Los Derechos Sociales Y Colectivos Sino Reivindicar Al Mismo Tiempo La Fortaleza De Los Derechos Colectivos Por Lo Menos En Relación A Determinados Ámbitos Ejemplo El Cambio Climático Con Avanzar En La Declaratoria Del Agua Como Derecho Humano No Solamente Como Un Bien Público Y De Los Derechos De La Madre Tierra Nada Más Son Dos Ejemplos Pero El Concepto Es Reposicionar La Importancia De Los Derechos Colectivos Y No Solamente Trabajar Sobre Los Derechos Individuales Sin Mirar Los Derechos Individuales Podemos Avanzar En La Construcción De Lo Común A Partir De Los Derechos Colectivos El Tercer Eje Es El Eje Del Diseño De Los Estados Cristina Decía Algo Que También Me Llamó La Tensión No Solamente Está En Juego La Función Del Estado Porque Si Los Estados No Hubiéramos Podido Avanzar En La Gestión De La Pandemia Sino Que Está En Discusión El Tipo De Estado Que Debemos Construir Hacia Adelante Tal Vez Después De Prácticamente 200 Años Desde Cuando En Nuestra América Se Discutía La Independencia Y La Construcción De Los Estados Republicanos Coloniales Es La Primera Oportunidad Que Tenemos A Escala General De Pensar En Una Nueva Tipología Estatal En Un Nuevo Tipo De Estado Y Allí La Propuesta Boliviana Es La De El Estado Plurinacional Continental En El Cuarto Eje Que Es El De La Organización Territorial De Los Estados Debemos Pensar En Mecanismos De Integración Que Nos Permitan Ir Más Allá De Los Viejos Estados Nación Para En Encontrar Puntos De Equilibrio Entre Nuestros Estados En América Latina Y El Caribe Y Sobre Todo Pensar En Que En Muchos Países Donde Existe Una Mayoría Indígena Se Puedan Fortalecer Las Autonomías Indígenas Al Interior De Cada Uno De Los Estados El Cuarto Eje Es El Eje Tal vez Más Importante Respecto De La Economía El Planteamiento Esto podría ser El de La Propuesta De una Fórmula De economía No mixta Sino De economía Plural Donde podamos Combinar Economía Estatal Economía Privada Economía Social Cooperativa Y economía Comunitaria Y Donde Sin negar La Necesidad De La Economía Privada Esta Nunca Subordine Como en el Neoliberalismo A las Economías Estatal Social Cooperativa Y Comunitaria Sino Volcar La Relación Para Que El Mercado Pueda Permitirnos Que 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 El Mundo Entero Y América Latina Fundamentalmente Se Dejen Guiar Por Los Criterios De La Redistribución Antes Que Por La Simple Concentración Y Acumulación Ampliada De Capital Y El Sexto Eje El Eje De Tierra Territorio El Eje De Los Derechos De La Madre Tierra Es Fundamental Que Nuestros Países Puedan Discutir El Valor De Los Recursos Naturales Y La Soberanía Y Propiedad De Los Recursos Por Parte Del Pueblo Y No Por Parte De De Transnacionales He Intentado Poner Algunos Ejemplos En Estos Seis Ejes Que Creo Que Son Los Seis Ejes Temáticos Mínimos Para La Construcción De Una Agenda Latinoamericana Y Caribeña Adolfo Supongo Que Algo De Esto Tendrás Escrito Es Largo Y Complejo Lo Que Nos Transmitiste Si Podrías Dejarnos Un Link Algo Para Que Repasemos Este Tema Te Lo Agradecería Mucho Con Todo Gusto Con Todo Gusto Esto Es Algo Que Estamos Empezando A proponer De Manera Estratégica Y Pues Ya Con el Contacto Les Pasaremos Todas Las Los Avances Que Tenemos Sobre Esta Agenda Mínima Estratégica Jaya Adolfo Es Un Honor Enorme Hablar Con Vos Y Es Una Alegría Saber Que En La Vanguardia De La Lucha Por La Igualdad Por La Dignidad De Nuestros Pueblos Hay Compañeros Como Vos No Pues Más Bien El Agradecido Soy Yo Y Que Estemos En Contacto Un Gran Saludo Para Absolutamente Toda La Cidadanía Plural Plurinacional También En Argentina Debemos Empezar En Nuestros Países A Mirar Yo Pongo El Ejemplo De Bolivia Bolivia Es Considerado Como Un País Andino Cuando El 70% De Su Territorio Es Amazónico Y Parte Del Territorio Se Conecta Con La Cuenca Del Río De La Plata Es Necesario Volcar La Mirada Desde Lo Andino Hacia Lo Amazónico Y Hacia Lo Río Platense En El Caso De Bolivia Lo Propio Deberá Acontecer En Nuestros Otros Países Mirar A Ambos Lados De América Latina Hacia El Atlántico Pero También Hacia El Pacífico Porque Eso Implicaría Reconocernos En Una Identidad Común Que Al Mismo Tiempo Es Una Identidad Plurinacional Mil Gracias Te Tiempo 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 Gracias.